Yo he puesto lo mejor de mí, como hago compasión en cada cosa que encaro en la vida. Reconociendo la derrota y aceptando el nuevo cambio para Argentina, el candidato del gobernante Frente para la Victoria, Daniel Scioli, felicitó al opositor Mauricio Macri por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas. Con el 97% de los votos escrutados, Macri se impuso con un 51.61% frente al 48.39% de Scioli. Rodeado por sus seguidores en el búnker de la campaña, Scioli hizo una aparición pública tras el avance del escrutinio que confirmaba el triunfo del candidato de la alianza Cambiemos. La gente, por la dinámica del ballotage, ha elegido por más de la mitad de los votos, veremos el resultado definitivo, la alternancia. El candidato oficialista que compareció con el semblante serio, le envió un mensaje a Macri en el que espera que este nuevo mandato cuida los logros que los gobiernos kirchneristas lograron durante 12 años. Se optó por un cambio. Dios quiera e ilumine al ingeniero Macri para que ese cambio sea superador para el bien de nuestro país. El todavía gobernador de Buenos Aires adelantó que a partir del próximo 10 de diciembre, cuando deje el cargo, buscará desde donde sea poder defender coherentemente un ideal, un proyecto de país que nació hace 12 años.